No me importa cuánto pesen, si no los voy a cargar A mí me criaron los lobos y me enseñaron a huyar El secreto de la CIA, involucrada la DEA En los Estados Unidos, aunque muchos no lo crean También existen corruptos, donde los grandes batean Hay datos en los archivos, de un hombre que es muy buscado Tiene precioso cabeza, en internet publicaron Más no le quitan el sueño, porque está bien arreglado El carril número 3, de una frontera en el norte Para él está designado, pues pagó muchos millones Triplicó la recompensa, y puso sus condiciones En una troca del año, el señor pasa tranquilo En las plajas trae la clave, contraseña pa' los gringos El migra al ver la señal, le deja libre el camino Otra vez se ha demostrado, el poder que da el dinero Ya ven como un mexicano, pudo comprar a los güeros Y aunque es de los más buscados, se les mete a sus terrenos Este permiso especial, la silla lo ha negociado Y el carril número 3, siempre será el designado Pa' que pase un gran señor, de compras al otro lado ¡Gracias! No sé si me ha gustado, yo no quiero ¡Gracias! No sé si me ha gustado, yo no quiero ¡Gracias! Gracias.